Amasan enormes fortunas que alcanzan cifras descomunales, cada uno de ellos son inteligentes pero sobre todo persistentes, claro todo esto dentro de su ramo que es la tecnología, bienvenidos a su canal Eganlo y en este video te daremos a conocer los magnates tecnológicos mas ricos del 2015, bueno comenzamos, para comenzar vamos a mencionar algo, en este 2015 los lideres tecnológicos del mundo se repartieron ganancias de 70 mil millones de dólares según la cita de Groomer Billionaire Index y si sumamos las cantidades totales de los miembros del codiciado club la cifra se dispara a 632 mil millones de dólares, este 2015 fue un año de crecimiento en tecnología, Apple, Facebook o Amazon fueron algunas de las empresas que obtuvieron mayores ganancias, aunque Bill Gates fundador de Microsoft sigue siendo la persona mas rica del mundo con una fortuna total de 86 mil millones de dólares, sin embargo a pesar del renacer de la conocida empresa de software, este año no le fue tan bien a Gates, perdió casi cerca de 1500 millones de dólares, pero otros si tuvieron éxito, tanto que algunos llegaron a aumentar sus ganancias en mas de un 200%, dicho esto denominamos quienes son y que tan grande es su fortuna. Número 1 Jeff Bezos con Amazon, este gigante de ventas por internet y su fundador Jeff Bezos es el primero en la lista, dado que su fortuna aumentó en 26 mil 800 millones en 2015, ahora su fortuna suma un total de 55 mil 400 millones de dólares. De acuerdo con el informe de Bloomer, Jeff Bezos, fundador de Amazon, es quien encabeza la lista del sector tecnológico, Bezos creador de la tienda online más grande del mundo, es según Bloomer el quinto hombre más rico del planeta, lo que comenzó siendo una tienda de libros por internet en 1995, se convirtió en uno de los portales de venta digital más exitosos y acaba de abrir su primera librería physical en Seattle, Estados Unidos. Número 2 Mark Suremberg con Facebook El creador de la red social más grande del mundo, obtuvo este año ganancias por valor de 10 mil 400 millones de dólares, en total ya tiene 44 mil 800 millones, lo cual le convierte en el octavo hombre más rico del mundo. Suremberg es el confundador y director ejecutivo de Facebook, ya que tiene más de mil millones de dólares, la red social obtuvo ganancias por 12 mil 500 millones en 2014 y en 2015 sus acciones subieron 32.4% Otras empresas del imperio de Suremberg son WhatsApp, Oculus e Instagram. Número 3 Larry Page y Sergey Brin Larry Page y Sergey Brin comenzaron Google como un proyecto universitario hace casi 20 años, ahora los dos son multimillonarios, para los fundadores de Google en 2015 también fue un año exitoso, ya que ocupan el tercer y cuarto puesto en la lista de Bloomerg. Page, fundador de Google y director ejecutivo de Alphabet, vio crecer su fortuna en 9 mil millones de dólares y Brin, presidente de la misma compañía, sumó este año 8 mil 400 millones de dólares, ambos acumulan sumas de 38 mil 700 millones y 37 mil 800 millones respectivamente. Google es el mayor buscador del mundo que cada día cuenta con más de 3 mil millones de búsquedas. Número 4 Zhou Kunfei Zhou Kunfei es la mujer más rica de China y la número 4 en esta lista, obviamente esto después de Bill Gates. Su fortuna creció un 200% en 2015, Zhou Kunfei es la fundadora presidenta de Let's Technology, una compañía electrónica de consumo que cotiza en la bolsa. Esta ocupa el cuarto puesto en la lista de líderes tecnológico que más ganaron este año, aunque su fortuna total dista con diferencia de la de Suremberg o Page, tiene 7 mil 400 millones de dólares en su cuenta de banco y está en el puesto 180 de la lista de Bloomer. Su empresa, con sede en China, fabrica carcasas de vidrio para celulares, computadoras y cámaras y tiene más de 80 mil empleados, este año multiplicó su fortuna en más de 200% obteniendo 5 mil 200 millones de dólares, junto a su marido Zhou, es la mayor accionista de la compañía que tiene entre sus clientes más fieles a Apple o Samsung. Eso fue todo por el video de hoy, esperamos haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte a nuestro canal y comentar que harías con todo el dinero de alguno de estos magnates. Se despide de ti tu amigo Legallog, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!